¡Hola, buenas tardes amigos! ¡Esperador y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon! ¡Opaloo! Y para el día de hoy os voy a traer la actualización de los Pokémon que hay de intercambio porque me faltan 5 y os voy a decir dónde están. Así que lo dicho de esto, vamos con el vídeo. Y vamos a por el primero, estamos en... Ciudad Jaloke, donde la nave industrial y el laboratorio del profesor Ébano y nos vamos hacia la comisaría, pues en la casa de al lado. Hablamos con la chica de arriba y quiere un budeo pero mi madre no me deja salir a capturar Pokémon. Si encuentras uno lo cambiarás por mi Sidad, no tengo, lo siento. Pero a budeo lo podéis encontrar en la ruta 1. Y estamos ahora mismo en Poloterral, donde la masión de Mapple y nos vamos a ir hacia la mina turmalina para hacer dos nuevos intercambios. El primero está aquí, estoy buscando un Lilip, me lo cambiarás por mi Tirtouga. ¿No estás interesado? Vaya, pues a Lilip lo podéis pillar aquí mismo en el juego de picar la pared de Poloterral. Y el siguiente está aquí arriba, esta chica. Estoy buscando un Creidos, me lo cambiarás por mi Archen, no tenemos. Y a Creidos también lo podéis pillar igual, picando en el minijuego de Poloterral. El siguiente está bastante oculto, estamos en Villa Espectro. Aquí pasando de Polo Leveche a Ruta 27 y al sur tenemos Villa Espectro. Pues aquí, cerca del salón, tenemos que usar la lente de la verdad. Aquí, usamos Mochila, le entra la verdad y nos revelará a una persona aquí. Me gustaría tener un Claydol, pero no soy muy bueno lanzando Pokeballs. En cuanto a uno lo cambiarás por mi Sackle, no es un lástima. Pues ahí está, a Claydol lo podéis capturar en las ruinas de Pueblo Alisio. Y aquí estamos en el volcán de Isla Calima, aquí en el monte Cineo del postgame. Y vamos a presenciar el último intercambio, que es bastante peculiar y curioso. Porque aquí este señor de la mochila nos ofrece... Me gustaría tener un Magni, es mi Pokémon favorito. Si encuentras uno, lo cambiarás por mi Smoochum. No, pues lo que nos ofrecen es un Smoochum forma Iberia. Que antiguamente, de las anteriores betas, de los que lleváis jugando desde el principio. Pues sí que se puede acceder a Isla Calima. De hecho tengo un vídeo haciendo Isla Calima y te salía salvaje. Con lo cual yo ya lo tengo. Pero bueno, en los que estéis jugando betas nuevas, pues esta es la forma de encontrar a ese Smoochum Iberia. Y bueno, Magni, ¿dónde podemos conseguirle? Pues criándolo de un Magmar, que lo podéis capturar en la ruta 27. ¡Esto es aquí el vídeo de hoy! ¡Muy buen episodio! Ya he visto los últimos Pokémon de intercambio que nos quedaban por descubrir. Así que voy a partir de un poco más que decir. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si ya sabéis que les agradezco mucho, comentadme qué os ha parecido. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones, que es que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. ¡Ópalo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!